Hoy me he despertado, con mucha tristeza, sabiendo que mañana ya te vas de mí. Y, te juro mi vida, pensando en lo nuestro, me pasé la noche, casi sin dormir. Ya lo sé, que tú te vas, que quizás no volverás. Hoy me he despertado, con mucha tristeza, sabiendo que mañana ya te vas, hasta cuando volverás. Hoy me he despertado, con mucha tristeza, sabiendo que mañana ya te vas, que mañana ya te vas, que mañana ya te vas. Hoy me he despertado, con mucha tristeza. Hoy me he despertado, con mucha tristeza, sabiendo que mañana ya te vas, que mañana ya te vas. Hoy me he despertado, con mucha tristeza, sabiendo que mañana ya te vas, que mañana ya te vas. Hoy me he despertado, con mucha tristeza, sabiendo que mañana ya te vas, que mañana ya te vas, que mañana ya te vas. Hoy me he despertado, con mucha tristeza, sabiendo que mañana ya te vas, amén. ¡Gracias!